¡Aleluya! Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios Cantemos todos hermanos, el Señor resucitó Señor yo quiero alabarte, siempre de noche y de día Por quedarte con nosotros, en tu santa Eucaristía Aleluya, 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 el Señor resucitó Señor tú nos fortalece, cuando nos da de tu pan También nos enseñas a amar, a todos nuestros hermanos Aleluya, 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 aleluya nuestro Dios Aleluya, 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 el Señor resucitó Te alabamos Padre nuestro, y hoy danos tu bendición Y enséñanos a dar amor, como tú siempre lo has dado Y líbranos del pecado, para vivir junto a ti Aleluya, 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 aleluya nuestro Dios Aleluya, 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 el Señor resucitó Señor no nos parte nunca, enséñanos a compartir Para poderte servir, cada minuto del día Y manténnos siempre unidos, en tu santa Eucaristía Aleluya, 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 nuestro Dios Aleluya, 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 el Señor resucitó Juan Ceballos, el mismo del motocito Cantando para el Señor Aleluya, 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 aleluya nuestro Dios Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 el Señor resucitó